¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que los furtivos la alimentaban mal, así que desde lejos probablemente lo tome por ovejas. Los hebridos aman las ovejas. ¡Qué suerte la nuestra! Mira dónde pisas. Para cargarse a un grafón. O con ganas de pelea. No se puede. Lejos de mi te. ¡Qué suerte la nuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se marcha! ¡Deprisa! ¡Rebelio! ¡Genial! ¡Ahí está el nido! ¡Ya casi estamos! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Vale! Si devolvemos el huevo, con algo de suerte podremos salir sin mucho alboroto. ¡Vale! 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 ¡Has sido brillante! ¿Has visto qué inteligente? Y no nos ha hecho nada. Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Es lo que siempre dice la abuela. Lo importante es que hemos sobrevivido. Y le hemos devuelto su huevo. Gracias por acompañarme. No te culparía si quisieras volver al castillo y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones. ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos. Después del rescate de la dragona del centro Colacuerno, siento que los furtivos podrían echárseme encima en cualquier momento fuera del castillo. Es comprensible. Les hemos saboteado su recinto de lucha y robado un huevo de dragón. ¡Cierto! ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? ¿No les pega dejar las cosas pasar? A menos que... ¿Qué? A menos que no lo hayan hecho. ¿Cómo no me he dado cuenta? Tenemos que irnos. Necesito mandar una lechuza. ¿Cómo he podido estar tan ciega? ¿Cómo he podido estar tan ciega? debo completar la próxima creo que la próxima mejora de escoba será aún más impresionante que la anterior ven a Spingwitches cuando puedas bien, estás a salvo ahí estás, no tenías muy buena cara cuando te fuiste los furtivos dieron con mi abuela alguien me reconoció en centro con la cuerno y fueron a por ella ¿en serio? ¿se encuentra bien? está bien, menos mal, pero estuvieron en su casa, en nuestra casa supusieron que había enviado allí el huevo dice que destrozaron toda la casa buscándolo gritando que lo habían perdido todo por nuestra culpa lo siento Poppy, me alegro de que esté bien no creo que nadie hubiese podido saberlo debí imaginarlo, subestimado a los furtivos y ahora está en peligro otra criatura ¿a qué te refieres? los furtivos se negaron a irse con las manos vacías así que se llevaron los valiosos diarios descubiertos por mi abuela cuando estudiaba criaturas raras uno de ellos contenía teorías sobre un santuario secreto de Snitchets que se creía que estaban extintos ¿qué tipo de criatura es un Snitchet? se trata de un pequeño pájaro de plumas doradas es increíble, sus alas giratorias le permiten salir disparado en cualquier dirección de hecho, el Snitchet dorado en Quidditch se basa en los Snitchets que en realidad hace cientos de años se utilizaban salvajemente en este deporte ¿qué valor tiene un Snitchet para los furtivos? podrían ganar más dinero con Snitchets que todo lo que ganarían luchando contra dragones las plumas y ojos de los Snitchets dorados tienen gran valor por eso se consideran extintos los magos los cazaron hasta que desaparecieron si los furtivos los han encontrado no quiero pensar en la horrible manera en que los criarán y matarán para lucrarse ¿dónde se supone que están escondidos esos Snitchets? mi abuela dice que los diarios eran algo crípticos lo que está bien, quizá los furtivos no tengan luces para dar con los pájaros por lo que recuerda, en los diarios solo se indica que la clave para encontrarlos está en la luna mi abuela cree que se puede limitar la ubicación a un puñado de sitios sospecho que no vas a dejar que los furtivos se acerquen a los Snitchets mi abuela quiere que me mantenga al margen pero sé que está destrozada porque los furtivos vayan a por los Snitchets si es que existen contábamos con el elemento sorpresa cuando salvamos a la dragona pero ahora los furtivos nos estarán vigilando necesitamos aliados que odien a los furtivos tanto como para ayudarnos que valoren a las criaturas como... por las barbas de Merlin claro, los centauros querrán proteger a los Snitchets, cueste lo que cueste parece que hay que ir a hablar con los centauros habrá que tener cuidado en nuestro acercamiento la tensión está alta a pesar de ello, son nuestra única esperanza déjame reflexionar te avisaré en cuanto tenga un plan la tensión está alta la tensión está alta la tensión está alta Gracias por ver el video. ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! Estarán dispuestos a ayudar. ¿Aquí nos vamos a reunir con los centauros? Bueno, no saben que venimos, por lo que más que una reunión es una pequeña sorpresa, supongo. Cuando les hayamos dicho lo de los Snidgets, entenderán por qué venimos y querrán ayudarnos. Ojalá tengas razón. Quizás puedan detectar nuestra sinceridad. Tienen algo que hace que parezcan adivinos. Es un poco inquietante. Supongo que son famosos por su aire omnisciente. Esa es la palabra perfecta. Es solo que... no importa. ¿Qué pasa? Nada, en serio. No tengo... no tenemos secretos que ocultar. Claro que no. Intentaremos decir la verdad sobre lo que queremos hacer. No pueden denegarnos su ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Nos reuniremos con ellos, les hablaremos de los Snidgets y seguro que todo... ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humano? Por favor, queríamos hablar con vosotros. Ah, imagino que buscáis una anécdota de cuando hablasteis con un centauro para contársela a vuestros amigos. No, nunca. Hemos venido a pediros ayuda. ¡Silencio! Has cometido un grave error al venir aquí, brujita. Ya basta, Elek. No lastimamos a los jóvenes. No es... nuestra costumbre. Olvidas cuál es tu lugar, anciano. Yo soy el líder de esta manada y mientras tú te aferras a vuestras costumbres, su especie sigue masacrando a nuestros semejantes. Si no me falla la vista, no han matado a nadie. Se marcharán de aquí indemnes. Escúchame bien, Doran. Si los vuelvo a ver, serán vuestras tres cabezas. Estúpidos críos. ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme. Antes de que... Los Snidgets siguen vivos y los furtivos los buscan. Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna, aunque no saben lo que significa. Todavía. Por favor, ayudadnos a dar con los Snidgets antes que ellos. ¿Será posible? Al sur hay una cueva que contiene aquello que los furtivos buscan. Un ópalo. Recuperadlo y colocadlo en el Kronlec del bosque. Yo, sin embargo, he de hablar con la manada. Buscadme cuando terminéis. No entiendo nada. Así que la luz de la luna del diario no se refiere a la luz real de la luna, sino a un ópalo. ¿Qué tienen que ver los ópalos con los Snidgets? ¿Y por qué estaba tan seguro de dónde podríamos encontrar uno? ¿No hay ópalos por todas partes? ¿Por qué ir a por uno específico en una cueva? Conociendo a los centauros, sospecho que se refiere a un ópalo específico. Probablemente lo sabremos cuando lo veamos. No sé por qué, pero confío en él. Aunque sea un centauro. Yo también. Es una pena lo rápido que se fue. ¿Cómo se llamaba? ¿Doran? Así lo llamó el líder de la manada. Bueno, si Doran sabe algo que nosotros no sabemos, prefiero actuar ahora y preguntar después. Puedo ir a la biblioteca y empezar a buscar la cueva que mencionó. Te contaré lo que averigüe. ¿Qué tramas ahora? Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. ¡Has llegado! Supongo que esto significa que tuviste suerte en la biblioteca. He tardado horas y me he dejado la vista mirando mapas, pero esta podría ser la cueva de la que habló Doran. Impresionante, sobre todo con la poca información que nos dio. Aún no estoy segura de si es esta, pero parece la más prometedora. Me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita. Parece el lugar perfecto para esconder algo valioso. Quizá me estoy precipitando, pero ¿podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa? Llegados a este punto, me sirve cualquier cosa. ¿Sabes por qué evita la gente esta cueva? En realidad es absurdo. Se dice que la cueva vuelve loca a la gente, pero no he conocido a nadie que haya estado allí y lo pueda confirmar. Así que, o es un rumor, o aquellos que entraron no estaban en condiciones de hablar al salir. Bueno, ya que estamos aquí, podemos explorar. Coincido. Me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo. No, 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 no. ¿No crees que los rumores sobre la cueva se acuerdan? Supongo que ya lo descubriremos, ¿no? ¡Rebelio! ¡Qué mucho! ¡Otro daño! ¡Con fringo! ¡Difindo! ¡Cruzio! ¡Bombada! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Bombada! ¿Qué le sucede a estos? ¡Rebelo! ¡Revulso! ¡Rebelio! ¡Revulso! ¡Foopers! ¿Qué has dicho? Así debió de comenzar el rumor sobre la cueva. ¡Rebelo! ¡Rebelo! ¡Bombel Pooper vuelve loco a todo aquel que la escucha! ¡Acción! ¡Si el Opalo está aquí! ¡Y los Pooper también! ¡Quizá lo estén protegiendo! ¡Faxio! ¡Faxio! ¿Por qué no me sorprende? Primero los Fuper y ahora esto. Lumos. Lumos. Reparo. 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 ¿Qué pasa? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Oh! Es una idea estupenda. A lo mejor las runas de los muros nos ayudan a encontrar las bolillas. ¡De pulso! ¡Oh! ¡Otro obstáculo! ¡Rebelio! ¡No importa. Encontraremos un modo de cruzar. ¡Lumos! 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 ¡Bravo! ¡Lumos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vayas! ¡Rebelio! ¡Mira! ¡Donde burbujea el agua! ¡Qué extraño! ¿Echamos un vistazo de cerca? Me lees la mente. Por Merlin, de cerca es incluso más bonito. Tiene que estar aquí, estoy segura. ¡Incendio! Nunca pensé que me alegraría de ver tantos de ellos. No sé, llevo oyéndolos un tiempo y estoy perdiendo de la vez. Muy gracias. Yo pensaba que es la prueba de que los furtivos no han estado aquí, asumiendo que sea donde está el oburro. Eso significa que les llevamos ventaja. Bien, ya tenemos lo que buscábamos. Ahora hemos de llevarlo al círculo de piedra. Bien hecho, Poppy. Ha resultado que era la cueva correcta. Está muy bien. Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca si queremos llegar antes al Snitchet. Deberíamos hacer caso a Doran y traer el ópalo al círculo de piedra. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Si partimos ya, deberíamos llegar al anochecer. El círculo de piedra, justo donde Doran decía que estaría. Ahora que estamos aquí, tengo una extraña sensación. Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo, pero Doran no nos dijo qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo. No creo que Doran nos enviara deliberadamente al peligro. Tienes razón. Supongo que me preocupo por nada. Vamos bajando. Casi hemos llegado al final de este asunto. Me parece que eso es todo. ¿Cómo está tu abuela, por cierto? No hay quien la pare. Preparó un encantamiento de maullidos y amenazó con hacerse un abrigo con el primer furtivo que pusiera al pie en su puerta. Me siento fatal por ser la razón por la que fueron allí. Seguro que se alegra de que hayas ido a buscar a los Snidgets. Eso espero. Mi abuela sabe lo importante que es proteger a los que lo necesitan. Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el ópalo. Parece que ya tenemos una vida de nosotros. ¡Lasas las manos! ¡Gracias! ¡Lasas las manos! ¡Muy bien! ¡Lasas las manos! ¡Lasas las manos! ¡Las manos! ¡Las las manos! ¡Las las manos! ¡Las las manos! Un ritual de cortejo de Mooncalf ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena Aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile Y nunca hay dos patrones iguales Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor Cuando le cuente a mi abuela Que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalfs Va a tenerme envidia ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte Si no hubiese ido sobre Highwing No lo habría visto Fue la noche La noche que conocí a Highwing A decir verdad Me encantaría oír cómo os conocisteis Highwing y tú Encantada de contártelo Hace cinco años unos furtivos habían capturado a Highwing Al principio tenían previsto venderla Pero decidieron que preferían matarla Ganaría más dinero, supongo Fue el colmo Liberé a Highwing y huimos Llevábamos un montón volando Cuando vi los Mooncalf bailando abajo y aterrizamos para verlos Fue como un buen augurio Un signo de que había pasado lo peor ¿Qué quiere decir que fue el colmo y que lo peor había pasado? Pues que la noche en que liberé a Highwing Fue cuando huí del campamento de furtivos donde vivía Soy de una familia de furtivos Por Merlin No sé qué decir, Poppy No puedo imaginar lo que eso habrá supuesto para ti Nunca encajé Pero con la edad cada vez era más obvio Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella Basta decir que cuando me fui con Highwing Volé directamente a su casa ¡Qué valor! Me alegra que escaparas Yo también Hubo tantas criaturas a las que no podía ayudar cuando era pequeña Ahora es lo único que quiero hacer Por lo que he visto es exactamente lo que estás haciendo Me han ayudado bastante Nunca le había contado esto a nadie Pero me alegro de haberlo hecho Está bien tener a alguien con quien hablar ¿Cómo fue criarte en una familia de furtivos? Lo que mejor recuerdo es lo mucho que cambiábamos de sitio Siempre buscando la siguiente presa Era caótico y peligroso Y así no debería criarse ningún niño ¿Saben tus padres las cosas que haces ahora? Lo de salvar a la dragona del recinto de lucha, por ejemplo No nos hablamos O más bien no me hablan Lo último que sé de ellos es que estaban en Borneo probando fortuna con las acromántulas Sin embargo, no me extrañaría que les hubiesen llegado noticias A veces una parte de mí así lo espera Ahora que he crecido me gustaría hablar con ellos Hacerles entrar en razón Aunque supongo que no saldría nada bueno Había muchos furtivos en la tienda ¿No te preocupaba que te reconocieran? Los furtivos son nómadas Y los que estaban por la zona no eran los que yo conocía Aún así, sospecho que alguno me habrá reconocido Así es como fueron donde mi abuela Gracias por contármelo Deberíamos volver donde Doran Tendrá que ver el símbolo y quedan furtivos que eliminar Si coges el ópalo, puedo hacer un dibujo rápido del símbolo para Doran ¿Has terminado el dibujo? Casi Creo que el patrón es un pájaro Al menos es lo que parece Según el diario, la clave para dar con los Snidgets es la luz de la luna, ¿no? Claro, eso es Tenemos que enseñarle esto a Doran Aunque a saber dónde estará a estas horas Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien Sí, nos vamos cuando quieras Doctor Taramán La Luna Foreign La Luna Queda Libido It's Poder Queda A $5 Arre Su Y dices que lo hicieron después de colocar el ópalo. ¿Sabes por qué o lo que significa? ¿Tiene que ver con los Snidgets? Una persona puede saber de muchas cosas, pero de forma totalmente somera. Me alegro de verte de nuevo, Dorran. ¿Te ha contado Poppy todo lo que pasó? Sí, y me alegro de ver que habéis vuelto de una pieza. Puse en duda la sensatez de enviaros a un camino que entonces era desconocido en el mejor de los casos, inmortal en el peor. Sin embargo, la sagacidad de los centauros no es ni personal ni parcial. Los cielos nos informan del avenir y a menudo desconocemos lo que hemos visto hasta que sucede. ¿Sabías que los furtivos querrían matarnos a Poppy y a mí? No lo sabía, joven. Pero tengo que decir que no me sorprendió. Del mismo modo que esperaba nuestro primer encuentro. Supongo que te gustaría empezar por el principio. A Poppy y a mí nos vendría bien. Naturalmente. Suele ser el mejor sitio por el que empezar, ¿no? Hace muchas lunas adiviné una serie de sucesos. Su significado me eludió hasta que me has hablado de los Snitchets y los furtivos que los persiguen. Creo que el símbolo creado por el baile de los Moncalves marca el lugar donde se ocultan los Snitchets. Y casualmente creo que conozco el sitio exacto. Continúa. Solo he visto ese símbolo una vez. En una roca en los acantilados del bosque. Hay que darse prisa. Es posible que los Snitchets que han estado ahí durante tantos años ya no estén a salvo. ¿Qué serie de sucesos adivinaste antes de que se cruzasen nuestros caminos? Vi la llegada de alguien extraño, la amenaza de un enemigo y el regreso de una vieja amistad. Ahora creo que sois ese alguien extraño. Los furtivos son el enemigo y los Snitchets son la vieja amistad. También vi dos lugares vinculados a dichos sucesos. La cueva del ópalo y el círculo de piedra que estaba inundado de luz de luna. ¿Por qué crees que el símbolo es donde están los Snitchets? No lo sé. Es lo que he visto en las estrellas. La fortuna se manifiesta según esté escrito. Yo no soy más que un mensajero. No, diré que la fortuna está de nuestra parte. Que me mostrases un símbolo cuya procedencia conozco. No es una coincidencia, sino el destino. Si estás en lo cierto sobre ese lugar, debemos dirigirnos hacia allí. Nos vemos allí. No podemos volver a perder a los Snitchets. Es un placer verte, joven. Parece un lugar sacado de un cuento. ¡Qué notable! He venido en cuanto he podido. ¿Has visto el símbolo que hay sobre la entrada? Es el que los Mooncalfs dejaron en el Kronleck. Doran ya lo dejó entrever, pero verlo ahí arriba... ¿Es posible que sea aquí donde se ocultan los Snitchets? Averigüémoslo. Doran nos está esperando más adelante. Por mí nos vamos. ¿Te lo puedes creer? ¡Son Snitchets! Parece que vamos un paso por delante de los furtivos. Es un poco extraño que aún no sepamos nada de ellos. Si tenemos suerte, seguirán estudiando la investigación de la abuela. Había bastante. Por aquí, en cambio, teníamos a Doran para guiarnos. Aunque los furtivos acaben tropezando con este sitio, ya nos habremos ido. ¡Saludos! Espero no haberte hecho esperar, Doran. En absoluto. Aunque no soy yo quien espera esta llegada. ¿Tenéis el ópalo? Sí. Bien. Es tan importante para lo que suceda ahora como vuestra presencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué son estos pilares? Una salvaguarda, sospecho. Solo hay un modo de averiguarlo. Y respecto a cómo proceder ahora, eso lo sabéis mejor que nadie. ¡Acción! Me pregunto si los pilares se mueven. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Quizá tenga que ver con la luz y la oscura. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Mira, Doran! ¡Una puerta! Sospecho que todos sabemos lo que hay tras este pasapero. ¡Concigno! ¡Mete! ¡Apada que abra! ¿No vas a acompañarnos? Si los Snitches están aquí, la manada querrá ver la verdad por sí misma. ¡Elek, sobre todo! ¡Seguid sin mí! Volveré en cuanto me sea posible. ¡Rebelio! ¡Mira los murales de la pared! ¡Son todos de criaturas! ¡Habrán construido! ¡Para protegerlos! ¡Incendio! No tengo nada que tener. ¿Por qué dices eso? Los campamentos de furtivos siempre han sido opresivos. Es difícil de explicar, pero se palpaba en el ambiente. Al menos para mí. Aquí, las sensaciones de paz y seguridad. Al contrario que los campamentos de furtivos. ¡Rebelio! ¡Reburso! ¡Incendio! ¡Rebelio! A quien construyó este sitio le gustaba leer. Y los libros son todos sobre criaturas. A tu abuela le encantaría. Pues sí. ¡Qué ganas tengo de contarle todo! ¡Incendio! Me apuesto lo que sea que no es un callejón sin salida. Pero, ¿cómo avanzamos? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Incendio! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Muy hábil! ¡Rebelio! ¿Qué era eso? No, no, eso seguro ¡No! ¡Eso es por el centro, por el cuerno! ¡Bombarda! ¡Cruzio! ¡Mujerio! ¡Qué rindo! ¡Os has asesinado! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Bombarda! ¡Con fringos! ¡¿Qué has hecho?! ¡Incendio! ¡No! ¡Tienes una sensación! ¡Cruzio! ¡No! 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 ¡Minjos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos, Flu? Justo la persona a quien esperaba ver. Veo que Doran ha logrado que dejes a los Snitchets. Solo los centauros pueden evitar que caigan en manos de los furtivos. También quería darte las gracias. Cuando los furtivos nos emboscaron, me consoló no enfrentarme a ellos a solas. Claro. En eso se basa la amistad, ¿no? Sí, supongo. Me alegra que vinieras a Hogwarts. Este ha sido mi mejor año. No quiero que se repita lo del centro con la cuerno, pero sí que me han gustado las tres escobas. ¿No esperaba que fuese tan acogedor? ¿Nunca habías estado en las tres escobas? Antes solía pasarme casi todo el tiempo con Highwind y... Bueno, no sé qué le parecerá a Sirona que los hipogrifos vengan por la cerveza de mantequilla. Yo solo habría ido allí con Highwind. Y con la abuela, por supuesto. Eso no tiene nada de malo. Highwind es buena compañía. Así es. Aunque empiezo a coger el punto a los amigos humanos. Agradezco tener a alguien con quien hablar de mis padres y mi abuela y compartir a Highwind. Supongo que aún no has recibido noticias de tus padres, ¿no? Pues no. Pero tampoco le doy más vueltas. ¿Tu abuela sabe qué dimos con los Snidgets? No podía seguir callándomelo. Se lo he contado todo. Se enfadó porque me había acercado a los furtivos. Pero luego confesó que sentía envidia por lo de los Snidgets. Ha sido un placer, Poppy. Trata de no meterte en líos. No sé si seré capaz. Dos veces nos hemos enfrentado a los furtivos y las dos hemos ganado. Me da que me has ayudado a cogerle el gusto. Y teniendo a los centauros como aliados, igual hasta busco esos líos. Deberíamos quedar para tomar cerveza de mantequilla. Quizá Highwind pueda unirse.